estamos en la parte alta de tacuna vamos a llegar a un manantial que está congelado parece el nevado del huaytapayana qué hermoso un lindo amanecer en tacuna y 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